La semana favorita de los fanáticos de las hamburguesas llegó. Con gran éxito comenzó Burger Pets 2019, que tiene a toda una ciudad comiendo sin parar. Registramos una gran variedad. En esta segunda versión las encontramos de todos los tamaños y sabores. Pequeñas, medianas, grandes, muy grandes y suculentas. Todas muy apetecidas por los comensales. Una semana donde podrán disfrutar con tan solo 10 mil pesos del gran festival de hamburguesas más grande de Cúcuta. En esta apertura familias enteras, parches de amigos y parejas disfrutaron de una verdadera fiesta gastronómica. Bueno es una locura, la verdad yo soy venezolana y es súper nuevo para mí y pues es una experiencia súper impresionante. Es una hamburguesa doble carne, tiene queso, chorizo, tocineta, salsa, está, se ve brutal. Bueno y con quien viniste? Con los compañeros de la universidad. Bueno invita entonces a todos los cucuteños a participar del Burger Fest. Bueno los invito a todos a participar del Burger Fest, es una experiencia increíble, bueno yo soy extranjera y pues es la primera vez que participo acá. ¿Cuánto te costó? 10 mil. Espectacular, un evento que yo llevaba esperando mucho tiempo, con ansias. Con mis compañeros pues los he invitado y gracias a Dios nos permitió venir hoy aquí a Always, que también es una de las mejores hamburguesas que yo estaba expectando desde hace tiempo y pues muy bien, muy delicioso. Todos están invitados, espectacular el evento, muy bien organizado y las mejores vibras para Burger Fest. Deliciosa, súper rica. No, la textura, los vegetales, todo, todo, o sea, espectacular. Ah pues me invito a que vengan a disfrutar estas hamburguesas que la verdad están muy ricas. Está deliciosa, todos deberían venir. No, una invitación a todos los cubuteños para que apoyen esta gran iniciativa y para que vengan a comer. Esta sin duda será una gran oportunidad para reactivar la economía y el empleo de nuestra ciudad. Treta restaurantes tratarán de asumir el reto de convertirse en el gran ganador Burger Fest 2019.